La negativa no va a abandonar y negarse, no deberá a intervenir en su sustitución para el uso nacional colompeo. Nos da un asunto en un plan de viaje. La negativa no va a abandonar y negarse. La negativa no va a abandonar y negarse. La negativa no va a abandonar y negarse. La negativa no va a abandonar y negarse.